Pedro Sánchez parece escalar en su delirio de onipotencia y grandeza yendo a Israel y diciéndoles a los israelíes lo que tiene que hacer con Hamás, presentándose en casa de un país que está en guerra y diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. ¿Propósito de paz? ¿Manías de grandeza? ¿Señales de que ya España no es lo suficiente? Vamos a analizar en este vídeo las razones psicológicas que están detrás del mensaje que ha mandado Pedro Sánchez a Israel en su visita institucional y que ha desembocado en una crisis diplomática precisamente con este estado. Y, como muchos habláis de que Pedro Sánchez, de que sea un psicópata, si es un narcisista, vamos a analizar en este vídeo cuáles serían las motivaciones de un narcisista para que dé lugar a todo esto. ¿Qué había detrás y cuáles serían los mecanismos psicológicos que lo podrían estar produciendo? Venga, vamos con el vídeo. Bueno, estarás al tanto de este conflicto diplomático que ha detonado Pedro Sánchez con Israel. Yo al principio pensaba que Pedro Sánchez iba como representante de la Unión Europea por ser presidente de turno dentro del semestre, pero luego, viendo los vídeos y las imágenes, pude entender que estaban detrás las banderas de Israel y de España y que era una cumbre hispano-israelí. Además, Israel es un país con el que España tiene muchísimos acuerdos relacionados precisamente con la agricultura y con la tecnología asociada a la agricultura. Y la crisis diplomática se ha ido detonando poquito a poco, estando primero monesto Netanyahu por las palabras de Pedro Sánchez en su propia visita en su casa, y después retirando al embajador israelí en España. Cosa que, además, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, ha querido hacer lo mismo como devolviéndole la jugada y retirando de Israel al embajador español en Israel. Esto en lenguaje diplomático significa que las relaciones están rotas y que los dos países están bastante molestos el uno con el otro. Ha salido también el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, diciendo que se sentía profundamente dolido por el gesto de Israel y por el comunicado que también estaba asociado a esta decisión. Israel, de hecho, acusó a España de ser pro-Jamás, tanto es así que Álvarez dijo que eso era una mentira, y sus palabras textuales fueron acusaciones totalmente falsas, con mucha contundencia incluso en el lenguaje no verbal. Por otro lado, Jamás emitió un comunicado agradeciendo España y poniéndola precisamente en evidencia a España y a Bélgica, poniéndola precisamente en evidencia ante la comunidad internacional, y ubicándolas casi, casi en el límite de ser pro-terroristas. Al respecto, vamos a leer el comunicado de Jamás, que es cuanto menos llamativo. Aquí lo tenemos y dice, Jamás, el movimiento oficial, Jamás, reenviado desde... Voy a abrir un poquito. Comunicado de prensa. Europa, con este paso es una traducción. Hacemos un llamado, un llamamiento a todos los países del mundo para que se pongan de lado de la justicia de la causa palestina y el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación, y a establecer su estado independiente con Jerusalén como su capital, y a apoyar e intensificar estas posturas audaces contra la ocupación, poner fin a su agresión y la guerra genocida que está librando contra nuestro pueblo palestino, y a hacer que sus líderes rindan cuentas por sus crímenes contra niños, civiles e indefensos. Movimiento de resistencia islámica, Jamás. Bueno, con este comunicado, Jamás pretende aproximar a España y Bélgica a su causa, y desde luego esto gracias al posicionamiento que han tomado los primeros ministros de Francia y Bélgica, porque además, y las noticias no terminan aquí, todo esto surge como consecuencia de una rueda de prensa que dio Pedro Sánchez justo junto con el primer ministro Alexander de Croo de Bélgica, en el paso de Rafa, en ocasión de la liberación de los rehenes y del intercambio de rehenes entre las dos partes en guerra. Todo esto ha molestado también al primer ministro israelí y al gobierno de Israel, porque parecía como que España y Bélgica estuvieran yendo allí a colgarse en la medalla de este intercambio de prisioneros, cosa que venía precisamente como consecuencia de otro país que había mediado, que era Catar, y que bueno, España y Bélgica, el primer ministro de España y de Bélgica, ahí no pintaban nada. Estaban ahí más bien como casi tratando de sacar rédito de ese acontecimiento para sus propios fines y su propia agenda política. O al menos así parece que ha sido interpretado por Israel. Pero vamos a ver primero todos estos acontecimientos, cómo se han desarrollado, junto con unas cuantas declaraciones. Primero la de Pedro Sánchez, después la de Netanyahu y después la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez en el paso de Rafa en ocasión del intercambio de prisioneros y rehenes de guerra. Nos hablamos sobre el primer ministro de Israel que tiene el derecho a la defensa de la defensa contra estos ataques. Pero déjame también ser claros, que Israel también debe adquirir la ley internacional, incluyendo la ley humanitaria, en su respuesta. Porque también sufrimos en España, estoy convencido de que el terrorismo no se puede erradicar exclusivamente a través del uso, por supuesto. Mi segundo mensaje es que necesitamos urgentemente parar la catástrofe humanitaria en Ghana. El sufrimiento de miles de miles de personas en Palestina está ocurriendo. El mundo está asombrado por la imagen que vemos de Gaza todos los días. El número de palestinos que se han muestido es realmente unbearable. Creo que todos los ciudadanos deben ser protegidos en todos los costos. La operación militar debe ser claramente distinguida entre los objetivos de terrorismo y la protección de la protección de los ciudadanos. Realmente, este discurso podría caber. Yo la primera vez que lo he escuchado tampoco me ha llamado mucho la atención. Pero sí que lo que puede haber molestado a Israel, después analizándolo un poquito más entre líneas, es el hecho de que Pedro Sánchez se refiere a esas imágenes durísimas que conmocionaron al mundo de todos los niños y las personas muertas, asesinadas por los ataques israelíes. Y que no hiciera ninguna mención a los vídeos muy crueles de los ataques terroristas perpetrados el pasado 6 y 7 de octubre en Israel por los terroristas de Hamas. En este sentido, Pedro Sánchez ha pecado de empatía con el pueblo israelí, yendo con una agenda propia y tratando de imponer su propio discurso, sin tener en cuenta que el país de Israel es un país actualmente que está en guerra y que se rige por las normas de la guerra. E ir ahí desde un despacho y desde un país que no ha conocido la guerra, más allá de lo que ha sido el terrorismo de ETA hasta hace unos cuantos años, puede parecerle pretencioso a un país que lleva en guerra contra el terrorismo prácticamente desde que se fundó. En ese sentido, Israel puede haberse considerado, el gobierno de Israel, bastante molesto con la posición de Pedro Sánchez por esa falta de empatía que una vez más caracteriza al presidente del gobierno español y que en ese sentido podría dar un argumento a todas aquellas personas que consideran que Pedro Sánchez es un psicópata, en el sentido de que los psicópatas carecen de empatía. Esto podría ser un primer punto, pero hay un segundo punto. Además, le trata de dar la receta a Pedro Sánchez, a Netanyahu, utilizando las políticas que se están aplicando en España para poner fin a los conflictos culturales como es el de Cataluña y las que se utilizaron para poner fin al conflicto con la banda terrorista ETA, que bueno, nadie tenía un conflicto con la banda terrorista ETA, era ETA que lo tenía con el resto de España, ¿bien? Además, no hay que olvidar que, claro, el gobierno de Pedro Sánchez ahora mismo tiene a una ministra, hija de Palestino, y además tiene como socio de gobierno a herederos de la banda terrorista ETA. Por lo tanto, claro, cuando Pedro Sánchez le va a decir a un país que está en guerra en contra del terrorismo desde hace prácticamente décadas que el terrorismo no se puede vencer solamente con la fuerza y que se debe de hacer de la manera política y usándose como ejemplo, al final lo que le está diciendo es al gobierno de Israel de poner a terrorista en su propio gobierno. Si podemos, de alguna manera, trasladar las políticas que se han utilizado en España con aquella de Israel. Imagínate lo que puede suponer darle lecciones sobre terrorismo a un país como es Israel, que lleva luchando contra el terrorismo tantos años. Desde luego, una gran falta de empatía en ese sentido. Esto confirma, desde luego, una gran falta de empatía por parte de Pedro Sánchez. Pero vamos a ver qué es lo que le contesta Netanyahu. Claro, aquí Netanyahu dice que es la democracia aplicada a un estado de guerra. Eso es muy importante, porque hay una diferencia muy grande de una democracia aplicada a una situación de paz que una democracia aplicada a una situación de guerra, guerra contra el terrorismo, como la tiene Israel. Y ahí el gobierno de Israel, ahí Netanyahu, está tratando de poner a su interlocutora, Pedro Sánchez, en situación. Y hacerle entender, contextualizando, el discurso en el territorio de Israel que no es aplicable al discurso en España. Esto me recuerda mucho, en la película Algunos hombres buenos, donde en la parte final, no te voy a hacer spoiler, pero sí, hay una parte final muy buena, donde prácticamente, bueno, es una película de abogados, donde un abogado que es fiscal, por así decirlo, de la Marina, del ejército, de la Marina, si no recuerdo mal, o del ejército, de las Fuerzas Armadas Americanas, está juzgando a un coronel, ¿vale?, por una serie de supuestos crímenes contra una serie de soldados y no haber impuesto una disciplina que permitiese proteger a unos soldados, ¿no? Bueno, el abogado fiscal está interpretado, es interpretado por Tom Cruise y el coronel del ejército está interpretado por Jack Nicholson, ¿no? Y hay un choque, hay cultura entre los dos, porque uno es un abogado de despacho que nunca ha conocido la guerra y que va con unos criterios propios de un país que vive en paz y otro es un coronel que ha vivido la guerra, que sabe lo que significa vivir constantemente en la frontera, porque creo que los hechos habían ocurrido en Guantánamo, o si no recuerdo mal, o en la zona que linda más con la parte de Cuba, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Bueno, total, que ahí hay una parte final bestial en la que Jack Nicholson pierde los papeles, el personaje interpretado por Jack Nicholson pierde los papeles, ¿no?, y le cuenta realmente al abogado pijo, ¿no?, de rascacielos, ¿no?, y de como casines bien lustrados lo que significa estar en la guerra, estar en un estado de guerra y lo que puede suponer y que muchas situaciones se descontrolan, ¿no? Bueno, esto me recuerda a esa escena, ¿no?, donde Netanyahu de verdad le dice lo que supone todo esto, pero seguimos. Y después Netanyahu continúa diciendo que si esto no se para, nosotros seremos los próximos, ¿no?, nosotros en Europa seremos los próximos. Y además comenta otro fragmento, otro fragmento de este vídeo que no he encontrado, que te voy a relatar, que es muy interesante, cuando Netanyahu dice que nosotros realmente somos hijos de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, que los nazis perdieron porque los americanos decidieron invadir Europa. Y entonces dice ahí Netanyahu, imaginaos si hubiesen habido activistas europeos o activistas en Estados Unidos que hubiesen tenido tanta fuerza como para parar esa invasión de las fuerzas aliadas en el continente europeo. Nosotros nunca hubiésemos conocido una Europa civilizada. Hubiésemos tenido una Europa ocupada por nazis y la historia hubiese tomado otro rumbo. En ese sentido, Netanyahu dice que estamos en una situación similar y que la invasión es necesaria para erradicar el terrorismo desde la Franja de Gaza, ¿no?, de la Franja de Gaza. Bueno, yo no soy pro nadie en este conflicto, no me voy a posicionar, pero desde luego trato de dar unas explicaciones a todo esto y sobre todo me quiero centrar en la parte psicológica. Ya hemos visto la falta de empatía de Pedro Sánchez, pero hay más en ese sentido. Y es esa manía, ¿no?, podemos llamarla, si es que queremos darle razón a esas personas que defienden la tesis de que Pedro Sánchez es un psicópata, es un narcisista, esa tendencia a querer ocupar portadas, a querer ir a un sitio y extender sus influencias más allá de lo que son sus límites. Entonces, excederse más de la cuenta en las propias actuaciones, sobreactuar para capar protagonismo y cuando no puedes ocuparlo a nivel nacional, pues tratas de ocuparlo a nivel internacional. Tanto es así que lo que hizo Pedro Sánchez fue irse al paso de Rafa en ocasión del intercambio de prisioneros y decir esto. Y eso es muy importante lo que dice al final, porque dice que si la comunidad internacional no actúa, entonces España actuará de manera unilateral. Hay que considerar que Pedro Sánchez va al paso de Rafa por su propia iniciativa. No está consensuada ni siquiera con la oposición esta línea, ni siquiera a nivel europeo. Por tanto, ese protagonismo lo quiere asumir él, cargándose en su propia mochila, en sus propios hombros, toda la responsabilidad y metiendo a España en esta situación por su propia voluntad, actuando unilateralmente. Y esto podría ser otro argumento a favor de aquellas personas que dicen que Pedro Sánchez tiene un perfil narcisista. Porque los narcisistas funcionan así, de manera unilateral, toman la iniciativa y se desvían de lo que es una disciplina común con el fin de sacar provecho, con el fin de aprovechar una oportunidad de manera individual. En ese sentido, no tienen en cuenta a las otras partes, no tienen en cuenta a los aliados, no tienen en cuenta a las personas que podrían resultar implicadas y sufrir las consecuencias de sus acciones. Por tanto, aquí tenemos un segundo punto a favor de aquellas personas que consideran la tesis de que Pedro Sánchez sea un narcisista. Pero vamos a escuchar más. La distancia corta de aquí está pasando una de las crisis más serias humanitarias que esta región ha experimentado en los últimos años. Por eso es absolutamente necesario establecer un incendio de un incendio humanitario para revertir la situación catastrófica que los hombres de la calle están pasando. La matriz indiscriminada de los niños de la calle incluyendo miles de hombres y mujeres son completamente asexual. La violencia va solo a más violencia. Necesitamos a la violencia con la paz, con la paz. Y esto es también lo que me ha dicho Presidente Herthoff y el Ministerio Netanyahu de la tarde. La hora ha llegado para que por favor este ciclo de violencia que ha condensado la región por décadas. Discurso totalmente obvio, un discurso que cualquiera daría, pero ocupando una zona del mundo en un momento muy concreto que es el primer intercambio de rehenes y tratando de monopolizarlo, protagonizarlo. De alguna manera esto podría interpretarse como un querer colgar semerallas por algo que está ocurriendo y con lo que no tiene nada que ver. O simplemente protagonizar y estar presente en un lugar donde están todas las cámaras del mundo pendientes de lo que vaya a suceder. Este es otro elemento, otro elemento que podría dar lugar a esa especulación de aquellas personas que defienden que Pedro Sánchez es un narcisista. ¿Por qué? Porque los narcisistas funcionan así. Tratan de capar, tratan de ocupar lugares para ganar la atención. Tratan de colgarse medallas, aprovechar los hechos para estar presente en aquellos lugares donde se le puede asociar con algo bueno que tenga un impacto de alguna manera con un consenso positivo para la gente. Un sacar rédito y provecho de acontecimientos simplemente cuando ocurren. Ese oportunismo típico de una persona narcisista. Y en definitiva esos son básicamente los tres elementos psicológicos que pueden dar alimento a esa teoría de que Pedro Sánchez es una persona psicópata y narcisista. Primero, la falta de empatía a la hora de acudir a un estado que está en guerra y no estar sensible al sufrimiento que está padeciendo ese estado y que le ha llevado a entrar en guerra. Imponiendo unas recetas que, bueno, han funcionado en España pero no son aplicables necesariamente al territorio en la situación de Israel y la franja de Gaza y Palestina por ser demasiado simples y poco elaboradas. Por tanto, superficialidad que no deja de ser precisamente consecuencia de esa falta de empatía. Segundo, actuar unilateralmente sin tener en cuenta el consenso de los aliados y organizaciones e instituciones que podían resultar afectadas por esa decisión. Actuar unilateralmente sin una estrategia concreta haciendo de la táctica y del aprovechamiento de la oportunidad la estrategia. Y tercero, ocupar visibilidad en un lugar donde están todas las cámaras del mundo tratando de sacar rédito de ese acontecimiento y beneficiarse para propio provecho. Esos son los tres elementos pero me gustaría saber cuál es tu opinión y te espero para eso en los comentarios. Si te vio, te ha gustado, dale a like si crees que puede ayudar a otras personas que lo compartas y no estás suscrito o suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde esa perspectiva psicológica en las próximas noticias en los próximos acontecimientos. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.